No sé si empezar diciendo que todos los caminos conducen a Roma, pero el camino de la Virgen conduce a Sevilla. Los inmaculistas siguen a Juan de un escoto, franciscanos siguen a Juan de un escoto, que habla ya de la preservación del pecado original en María, o sea que María es concebida sin manchas, sin pecado. A las plantas de la Santísima Virgen se celebran multitud de cultos en su nombre, porque Sevilla sin su figura no sería nada. Porque el cielo azul de Sevilla es el manto de la Virgen que Murillo dibujará. Entonemos el despierta, y lo cantamos por ti, madre reina y soberana, virgencita del postito. Estrella de la mañana, de morena, de juncal y de gracia sevillana, y es que cantamos por ti una octava o redondilla, aquella antigua coprilla que hiciese Miguel del Cid y que nuestros viejos dicen que se recitaba así. Todo el mundo en general, a voces reina y escogida, diga que sois concebida sin pecado y mirar. María es la pura concepción, que antes que Roma, que Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbra el exigir, en primavera y albera en el cielo al fin.